Pues mira, antes que todo me gustaría que me trajera un vasco de agua, ¿vale? Y respecto a la pregunta, pues empezar a mi compañero, porque fue el primero en bajarlo. Bueno, pues eso, como dice él, yo lo primero que yo estimo hice y… El vasco de agua. Sí, dentro de un vasco, ¿vale? Bueno, lo primero que hice fue bajar diciendo, mira, tengo que ir al servicio. Claro, ir al servicio. Como evidentemente, supongo que la gente pensó después. Y nada, cuando nada os bajéis, lo que hice fue que nadie lo vio. Puedo comprobar, a veces, oye, pues que repiten el recajero. Que es un solo que no sabíais. Lo vi que tal vez vi, y nada, esperé unos minutos y llamé a… Entonces, esto salía cuando me llamó mi por teléfono. Y simulando, pues lo cogí la gente que pensaba que me estaba llamando de casa. Incluso un compañero, un invitado, me preguntó, bueno, ¿quién te está llamando? Y a nadie, a mi nieta le dije, así de broma. Entonces cogí el teléfono, lo bajé, y ya, pues, mi función era la de poner el play, ¿vale? Y que se reproduciera la primera pista. Es ahí cuando se escucharon los sonidos, ya la mujer está chillando, y ya, pues, bajé otra vez las escaleras que llegan hasta el comedor, y me encontré, pues, con mi compañero. Yo fui a coger la calabaza que había arriba, que eso se supone que tiene que ponerlo como había aquí después. Bueno, y pedo el interno y todo eso, y los fumo ya afuera. Entonces, bueno, pues, fumo ya las viceras ahí en la calle. Y, nada, luego nos dirigimos hacia la estancia esta, que se supone que hemos puesto ya nombre y todo, la sala de ocio, hay que ver. Y, nada, tuvimos el tiempo muy limitado, ¿vale? O sea, en cuestión de diez minutos nos teníamos que quitar la ropa que llevábamos encima, o la ropa, la ropa es la calle, ¿vale? y el tiempo muy limitado ya que se olaba. Disfrazarnos, pintarnos con las pinturas, y salir rápidamente yo porque me tocaba a mí, entrar otra vez en la cárcel y esconderme otra vez en el comedor. Cuando terminamos de cenar, te les propuse, vámonos arriba a contar las historias del libro. Pues bien, en principio la gente, vale, vale, subimos aquí, y, nada, pues fuimos aquí en un corro, en la guardilla, y, nada, empezamos ya, como empecé yo, porque tenía un libro de historias de terror, y, nada, empezamos allí a... Empecé a leer, porque a mí también contaron porque todo el mundo empezaba a descoponarse, sobre todo Carla, y, nada, y eso, empezamos a leer, pero, claro, a los cinco minutos, o sea, no habían hecho ni la introducción de la historia, pues ya se fue su usted, después de seguida se fue Carlos, abajo, y ya empezaba la historia. Ya, pues resulta que era un cortazo, teníamos que bajar conmigo y ya. Y bueno, en un principio, claro, yo el papel que tenía que simular era que realmente pasaba algo, que yo no tenía ni idea, pero, para mí era bastante difícil, claro, porque, todos me miraban y me decían, sí, hombre, ¿cómo que tú no sabes nada? Y casi me estaban preguntando eso, pero no sabes nada, venga, venga, si tú lo sabes todo. Siempre me hacían ese comentario. Y yo, pues yo, disimulando como podía, ¿que yo? ¿Yo? Pero, si yo no sé nada. Pero, no sé, o sea, así todo el rato, siempre a la defensiva, vamos. Entonces, él se fue hacia arriba, que pasa, yo me tuve que ir también trabajando rápidamente, porque tiene que ir rápidamente hacia arriba y poner la calabaza y enchufarla donde estaba el, supone que el espantapájaros. ¿Qué pasa? Que llego allí, la pongo y decía, ¿dónde está la vela? Pues mira, lo hubiera, había feito, lo saqué todos los gocillos ahí y no lo encontré y dije, a la mierda, no tiene tiempo. Nada, me fui corriendo ahí, cómo podía ir a la rampa. Nada, esperaba esto. Es que encuesté en un minuto y ahí estaban fuera, y dije, uff, ha puesto tiempo. Y nada, cuando Vick estaba el bracillo ahí, hice la vela, entonces lo piden dando el bracillo. Bueno, pero antes de eso tu, claro, yo que estaba en el comedor y nada que paso, es como muy bien me ha dicho mi compañero que pasaría, ante una improvisación normalmente pues empiezan a ocurrir muchas agraves, encima solo lo practicamos una vez y pero dentro de la cabeza salió bien, ¿qué pasa? que yo mientras estaba escondido allí, la gente que suponía que el día tenía que bajar primero pues bajó a tolondrada y me pillaron antes de ponerme ahí en el asunto, incluso tenía prácticamente toda la puerta abierta, y nada, luego pues estuvisteis allí creo, observando un dubio, que es el que os tenía que conducir hasta la siguiente clip, que ya sea allá afuera, alguna calle donde la filtrera. Luego, mientras él, ¿vale?, estuviera en la rampa para poner el play y el sonido del bebé, bueno, yo tenía que ir, bueno, ya que antes, no, lo que faltaba es que mientras salía las pistas de eso, lo conocí yo, que estuviera en la pista, que cogía la bebé, la enchufaba, y me iba caminando para que me viera, luego entonces cuando ellos, yo empezaba, pues la rampa conmigo, faltaba la pista de eso, yo lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice. Sí, y a partir de ahí, luego ya es con el chufre, yo lo recasé con el bebé, y supone que cuando tenía que parar, el bloque tenía que esperar unos minutos ahí abajo para que tuviera tiempo para subir arriba, ¿qué pasa?, que no espero. Y nada, y eso me dieron por atrás ahí, mirando, ¿eso qué?, ¿eso qué?, y yo, mierda, pues con mierda que se fuera de arriba, ahí delante, como sea, y ya, claro, porque definitivamente no tuviese que evaluar una mierda, pero para nosotros también bien. Bueno, pues bueno, para la gente. No, bueno, ya a partir de ahí, todos, pues ya una subida, una cuesta arriba, hasta arriba de la montaña, que es el equipo que tenía que encontrar la pista final, y ahí se acabó la zona. Bueno, así es una jugada de primero, ¿vale? Claro, claro. Aquí nos apetece, es la otra pregunta que esto, bueno. Bueno, pues es la última hora, y entonces, vamos al final, vamos a ver este, es el principal. ¿Qué? ¿Cómo que ha mentido esto? A ver, lo que haces, pusimos el 3D y hizo, se enganchó. Y nada no iba, y nosotros, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Estamos ahí, no se ha habido ni que hacer, y al final el board camp va ahí, como tiene que ir a casa en su tía, pues en un minuto digo, ah, pues tengo una miqueta decepcionaje, ¿vale? Porque resulta que la radio cassette, cuando tiene que picar la pista de chill, pues va a funcionar, no se ha tocado. Bueno, ya veus, pero se lo sean planes. Ahora, pero yo tengo una cosa, o sea, quien verdaderamente tendría que tener toda la culpa esta riquera, ¿vale? ¡Es mentira! Hombre, tía, no hay ganas, porque es que en estos momentos, yo ya, me está sentando mal, entonces es que pensando respecto a él. Sí, sí, porque lo hizo tan sumamente mal... ¡Es mentira! ...que no se merecen y que le pagasen. Para nada, es que abajo por la gente, ahora lo mandando con su prima, me dijeron a mí, y qué pasa, que la gente, ¿vale?, se puso por delante y debido a eso, pues ahí ya tuvimos tropa. Y a mí me jode, porque yo busco la perfección en estas cosas. Pues eh, es que... ¿Dónde está el guía? ¿Me puede decir dónde está el guía? El guía, es que no para ahí, pero ya está. No, ya lo acabamos de decir y ya está. Pero te preguntaré dónde está el guía, que es lo que buscamos uno. El guía... ¡Es mentira! ¿Cómo que no lo sabes? A ver... Oye, ¿no tendrías que no lo dices tan bien? Que sabré dónde está, ¿no? Venga, te lo sabía, ¿eh? Te lo sabía, ¿eh? Te lo sabía... Y encima aún no lo dices ni la copa. Pero este que te lo dices de mierda, ¿eh? Mira... Yo lo voy a decir. Bueno, pues tantos comentarios de que si hubo fallos técnicos y tal y cual. Pues bueno, solo lo practicamos una vez. Entonces, para haberlo practicado una vez, está bastante bien. Dale, dale, que yo me... A lo mejor me quedé charlando aquí y tal y me enterré un poco, pero bueno. Un fallo entre todo lo que teníamos ahí montado, está bien. ¡Gracias por ver el video!